Y ahora sí. ¿Y aquí dice? La L, la A, la M, la E, la... ¿Pero la L con la A cómo dice? La. Eso, ya. ¿Y aquí? ¿Qué dice esa palabra entera? No sé. ¿La M con la E? La E. La M con la E. Me. Ya. ¿Y la L con la E? Le. ¿Y la N con la A? La. La N con la A. Na. ¿Entonces diría? La melena. Ya. Bien, vas bien, viste. Ya esto ya me lo aprendí de memoria. Ah, ¿entonces qué dice? La melena. La melena. ¿Ya? Bien. La melena, pues, ya sí dice la melena. Sí, pues, pero ya acá al lado. De León. Ajá. Ya, entonces vamos abajo, dice. Simón. ¿La E con la L? La L. ¿Cómo? La L. La E con la L. La E con la L. L. ¿Reconoces esa? Me. Sí, la E. Pero esa no la conozco. La de al lado es la L. La L. ¿Ya hay acá? ¿Qué dirá ahí? Lo. ¿La L con la E? Le. ¿Y la O con la N? Dime las letras mejor. Dime las letras que vayas conociendo. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Dime las letras. ¿Cuándo? ¿Cuándo? La E. La E. La E ya me la conozco. ¿Ya? ¿Ya? ¿Esa no la conozco? La N. La N. La N. La N. Ya. La S. Sí. La I. La N. La O. La S. N. N. Se pronuncia así. N. Pero se le dice N. Pero así con la lengua N. N. Ya, al lado. La U. La S. La U. La A. La A. La S. N. 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 La A. La N. La E. La... ¿Esa no la conozco? La N. Pero esa no la conozco. Pero ahora la puedes aprender, pues. La N. La L. Y se pronuncia L. Con tu lengua así arriba, mira. L. Ya, y la de al lado. La E. ¿Ya? La I. N. N. De enano. Enano. N. Sí, ya, al lado. La A. Esa no la conozco. Es la D. Se pronuncia así, mira. N. Con tu lengua así. N. 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 De dado. N. Ya, y la E. Perdón, al lado. Está la. E. ¿Y la D con la E? Le. Ya, ya sigamos avanzando. D. Exactamente. La D con la E. D. Entonces, ¿ahí qué dice? D. Ya. Sigamos al lado. La L. La L. Sí, la L. La L. Con la A. Sí. La. Bien. La L. N. N. Con la A. N. Ya. Entonces, vamos. Repíteme. Esa sílaba con la segunda sílaba. ¿Qué dirá? N. Si decimos la. N. ¿Qué dice entonces? La NA. La NA. ¿Viste que puedes? Ya, al lado. Esa es una. I. A. A. La N. N. ¿Sí? La A. Mira, y si juntamos la A, la N y la A, es un nombre. A. A. Ana. Ana. ¿Viste? Sí. Ya, al lado. Nuevamente está la. L. La L. Ya sé qué dice ahí. Ya, a ver, ¿qué dice? Le da susto. Ah, ya. ¿Viste? Eso ya, eso igual me lo aprendí de memoria. Te lo habías aprendido ya. Entonces, vamos, vamos con todo lo que tú puedas leer. Al lado, ¿qué dice? La L. Con la A. La. Bien. La. 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 L. O la A. La. ¿Ya? La M. La E. La. La I. L. 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 Y la E. La. L. L. Es como L. Es como L, pero es L. M. Exacto. Sí, porque ahí dice una palabra, ¿cierto? Sí. ¿Qué dice? ¿Qué es lo que tiene el león? La. El león tiene una melena, ¿cierto? Sí, en su pelo largo. Ya, entonces, por eso, ahí. Dímela tú, a ver. Juntando todas las letras. Todas, todas, todas. Esas que están ahí. La M con la E. Le. La M con la E. Ne. Me. Me. Como la oveja que dice me. Sí. ¿Y la L con la E? Le. ¿Y la N con la A? La. La N con la A. La. N. Ponle tu lengua así. Na. Entonces, ahí dice. Na. Ya. ¿Y al lado? Ne. Es una D. De. M. ¿Y al lado? Ne. ¿Es una? ¿Es una vocal? Una E. Ya. ¿Y al lado? La I. La L. ¿Y si juntamos las tres? Dame un segundo, mi amor. Si juntamos las tres. L. E. L. ¿Qué dirá? Yo sé que dice todo eso ahí. A ver, dímelo. La melena. Ya. Del león. Simón. Ya. Pero eso es porque te lo aprendiste de memoria. Pero leerlo. Es diferente. A ti te contaron el cuento y te lo aprendiste de memoria. O no lo leíste tú, ¿o sí? Y usa. No, ahí no dice nada de eso. Un. Un. Las. Sí. Las con la I. Li. Lipo. No, pues las con la I es sí. Sí. Ya. ¿Y al lado? La. Pero tú me dijiste que ya habías leído esto. Entonces, dímelo. ¿Qué dice ahí? Limón. No. No. Usa. Usa. ¿A ti te leyeron, eh? Sí. A ver, pero para que yo entienda. La abuelita te leyó todo esto y tú te lo aprendiste de memoria. No me lo leyó. ¿Cómo entonces? Mi mamá me lo leyó. Ah, la mamá. Ya. No, tampoco me leyó. Ninguna de las dos. Entonces. Yo me la aprendí, pero después me olvidé. Ah, ya, ya. Entonces, ¿y ahora lo puedes leer? Voy a intentarlo. Ya, por eso. Bueno, eso estamos intentándolo, ya. Sí. Ya. Mon. ¿Ya? Usa. No, eso es una tu. Tu. Sí. Tú dime qué palabras, qué letras hay ahí. La tu con la i, ti. ¿Ya? La e. La i. Un. Un. ¿Ya? Un. La un. La u. No. La e. Ya. ¿Y si juntas todas esas letras? ¿Qué dice? La e. Sí. Mon. Usa. Una. Una. Un. Tu. La tu con la i, la e, y la n y la e. ¿No? Ya sigamos avanzando entonces. ¿Qué letras hay ahí? La i. D a la u. ¿Ya? ¿Qué? La. La. La tu. La tu. No, acuérdate. Esa es una. La i. Una n. Una n. Un. 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 Una u con una n. ¿Qué dirá? I. Son parecidas, pero solo que una abajo y una arriba. Sí, por eso. La u con la n. La u con la n. ¿Qué dirá? Nu. Nu. Al revés. Está la u primero. La. Lu. Ya, sigamos avanzando. ¿Qué letras la de al lado? La n. La ae. La. La. La i. Sí. La. 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 I. La u. La. La i. La. El. Esa es la l. Sí, la l. La i, la m, la o, la ni. Ya.